...próspera y justa. Estimado Ricardo, expresarte desde el Partido Socialista nuestro beneplácito por la conmemoración de estos 35 años de la recuperación de la democracia. Sin lugar a dudas, uno de los grandes protagonistas fue Raúl Alfonsín, aquel que le puso tanta impronta a defender esa democracia incipiente post-dictadura, a defender la República, a consolidar los derechos, con todas las dificultades y las necesidades de aquellos tiempos. Pero rescatando siempre los valores que sustentaba Raúl desde la socialdemocracia. Pensar en la solidaridad, en la libertad, pensar en la justicia, pensar en los poderes independientes, pensar en el federalismo. Pasaron 35 años. Sin dudas nos quedan muchas respuestas por darle a nuestro país. No podemos vivir todavía con 30% de pobreza. Sin un proyecto para nuestra industria, para nuestras escuelas, para nuestras universidades, para nuestra salud, para la ciencia y la tecnología, para nuestro querido interior, con nuestras políticas regionales. en definitiva, nos debemos integrar a un país. y para ello tenemos que ponerle el hombro, sumar voluntades, dialogar con todos aquellos que quieran pensar en un país de mayorías, que le dé respuesta a los argentinos, al que trabaje, al que produce, no al que especula. Para ello, cuenten siempre con el Partido Socialista. Los abrazo a todos. Renovamos entonces los aplausos y agradecemos por supuesto a aquellos y aquellas que se tomaron el tiempo de poder mandar estos saludos para este gran encuentro que estábamos esperando. Vamos a nombrarlos, por supuesto, no podemos dejar de nombrarlos. Javier Barreto, Secretario General de la Organización de Trabajadores Radicales de la Argentina. Sí, pudimos aplaudirlo, por supuesto, lo aplaudimos. También Manuel Garrido, exdiputado nacional, exfiscal nacional de Investigaciones Administrativas en Argentina. Escuchamos también a Mónica Peralta, Presidenta del Partido GEN. Pablo Michelli, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. Además de Macitelli, Mesa Nacional del Partido Socialista Auténtico. Carlos Facendini, Vicegobernador de la Provincia de Santa Fe y dirigente radical. Humberto Tumini, Presidente del Movimiento Libres del Sur. Escuchamos también el saludo de Facundo Manes, neurólogo y neurocientífico, Presidente de la Fundación Ineco. Y Antonio Bonfatti, Presidente del Partido Socialista y actual Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Gracias. Gracias. Y de a poco nos vamos preparando para continuar con lo que está preparado para este evento. Los invitamos, aquellos que no hayan tomado asiento todavía, los invitamos a ponerse cómodos para poder seguir con este encuentro. ¡Gracias! Las palabras que dicen mal como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre su pueblo cuando hay futuro y el sueño es más que conformidad. la verdad es más perdidos por el mundo sin libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo que dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos con tiburón 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 Cuando soñamos en un mundo unido No imaginamos esta prisión Con este ojo guardando el nido De una espon El fuego es fuego de donde venga La verdad no es paz ni un infierno, Edén No habrá justicia sin salatenda Y según quién Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen Dicen que dicen, dicen que dicen Dicen que dicen mal Dicen mal Hoy las palabras confunden todo Muestran cincuenta y esconden cien Tengo poder en manos de pocos No está bien Tiempo es dinero y dinero es todo Todo a algún precio y ningún valor Mi nombre es tiempo entre todo Por amor Dicen que dicen, andan diciendo En minutos nada más vamos a escuchar sus palabras Pero mientras damos la bienvenida a Margarita Stolviser Miguel Lipschitz, Ricardo Alfonsín Un fuerte aplauso por favor Alejandro Katz y Beatriz Arlo también Bienvenidos Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Está bien Guéns Guéns Quéns Quéns Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos en un momento. Estamos en un momento muy duro de la Argentina. Estamos en un momento muy duro de la Argentina. No porque el momento no sea duro para el resto o para algunas naciones latinoamericanas. Pero se han quebrado las instituciones que mantienen a una sociedad ligada, que mantienen a los hombres y a las mujeres de una sociedad ligada. Vemos por debajo un debilitamiento de los lazos sociales, una quiebra de la familia, un abandono o una ausencia en el caso de los jóvenes y de los chicos. Un Estado y un gobierno que tiene discurso sobre eso, pero no vemos todavía prácticas que se encaminan a remediar una situación muy dura. Se habla de la violencia de abajo y se habla de la violencia en las calles. Y lo que yo quiero recordar es que el mundo en que viven los pobres en la Argentina es un mundo violento. Para empezar porque carecen de lo más básico de la supervivencia 30 millones de argentinos. Y en segundo lugar porque eso se traduce en la violencia que existe cuando se carece de lo más básico. También están quebradas las instituciones que dieron unidad durante el siglo XX o durante buena parte del siglo XX a la Argentina, como ser la escuela pública. Vemos en la provincia de Buenos Aires un gobierno que no acierta establecer un diálogo con los sindicatos y que no acierta establecer una política que garantice la educación. Hay distritos de la provincia de Buenos Aires donde han tenido menos de 50 días de clase. Hemos asistido en estos años a un estallido de todas las tramas que unían el mundo popular. Yo, que tengo mis años recorridos, recuerdo cuando la Villa Miseria tenía en cada uno de los barrios de la villa, tenía su sociedad de fomento, tenía su pequeño depósito donde se acumulaban donaciones o donde se acumulaba mercadería, tenía su guarida para que las madres pudieran acudir con sus hijos a refugiarse a veces de la violencia. Veo que todo eso estuvo en un curso de desaparición y que abajo hay una enorme desprotección de quienes viven en eso que es el problema fundamental de las grandes ciudades argentinas, y vemos el estallido de las tramas urbanas que eran tramas educativas, la ciudad educaba. Si ustedes piensan dónde se educaron nuestros abuelos o bisabuelos, que eran todos inmigrantes, gallegos brutos, tanos brutos, judíos que venían del fondo del Asia o del fondo de Europa, más allá de los rurales, donde se educaban, se educaban en un aparato educativo extraordinario que era la ciudad. En la ciudad se creaban nexos de sociabilidad y además en la ciudad estaban las escuelas. Cuando digo la ciudad no estoy pensando en la ciudad solo de Buenos Aires, estoy pensando en todas las grandes ciudades argentinas. Sin duda Rosario, el gobernador sabe que esto sucedía exactamente así en su provincia. Y la escuela, que era una máquina enormemente eficiente, también está quebrada. Esa escuela en la cual se produjo el milagro migratorio, en la cual los hijos de los inmigrantes podían terminar yendo a la universidad, o los nietos de los inmigrantes podían terminar yendo a la universidad, yo vengo de una familia con esa historia, exactamente con esa historia. La escuela está quebrada y el secundario, en la medida en que pueda contenerlos, es simplemente un depósito de los adolescentes. Se han privatizado los bienes indispensables, las capas medias pagan salud, pagan educación, ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires la mitad de los estudiantes van a escuelas pagas, privadas, las capas medias pagan salud, pagan educación, a veces se va a dar impuestos, ese es el tema que tenemos que tomar. Y ha desaparecido el trabajo como principio organizador de la vida. Las generaciones que no vieron a sus padres saliendo a trabajar todos los días, y esas ya van por lo menos dos camadas que no vieron desde los 90 a sus padres saliendo a trabajar todos los días, esas no tienen esa disciplina que en un mundo donde el trabajo además se vuelve cada vez más escaso, ponía un orden en la vida y por supuesto creaba las plataformas de las cuales se hacía sindicalismo, de las cuales se hacía política, de las cuales se reivindicaba. El trabajo ha desaparecido como principio organizador. Todos nosotros conocemos la anécdota, las anécdotas de empresarios que dicen, ah no, si viene un muchacho o una chica colombiana lo tomo antes. Todos conocemos esa anécdota, me la han contado mil veces, lo tomo antes, porque sé que va a venir todos los días. Entonces, en un mundo donde el trabajo es cada vez más un bien escaso, tenemos también esa ruptura que se produce en los 90, para poner una fecha, de los 90 en adelante en la Argentina. Bueno, yo no vine solamente a tirar pálidas, pero me parece que sí estoy tirando pálidas. ¿Cuáles son para mí en este cuadro los grandes temas ausentes y que la política progresista tiene el deber de poner en primer plano? El primero es una reforma impositiva. No se ha hablado en serio de una reforma impositiva. 20.000 entradas en los estadios rusos durante el Mundial de Fútbol no fueron examinadas por las agencias impositivas. No estoy hablando solo de los grandes capitales ni de los ricos. Cuando una sociedad se digrega, se digrega también en sus capas medias. Se vendieron 20.000 entradas en los estadios rusos. No se regalaban los pasajes de avión junto con las entradas, ni se regalaban los hoteles junto con las entradas. Pero además de ello, se vendieron esas 20.000 entradas, que es un número, que es un nombre, que son nombres. Con esto que estoy dando un ejemplo, es un país que tiene una estructura impositiva completamente desquiciada. Los ricos pagan menos de lo que tienen que pagar y sectores de las capas medias evaden. Es una estructura absolutamente desquiciada y estamos discutiendo si se suben o se bajan un punto de las retenciones. Estamos discutiendo si se suben o se bajan un punto de las retenciones. Es decir, si se sube o se baja un punto de las ganancias de quienes más ganen, sea cual sea el precio de la soja, nunca es 5 centavos. Sea cual sea el precio de la soja, nunca es 5 centavos. O sea, si una tarea progresista es desde mi punto de vista una profunda reforma impositiva, pero no una discusión de alícuotas. Si los camioneros ahora con el 40% que han logrado van a tener que pagar un poco más de ganancias, un poco menos de ganancias. Esa es una discusión de alícuotas. Cuando yo hablo de una reforma impositiva, yo hablo en principio de fijar los impuestos a las personas físicas, que es como se pagan impuestos en todos los países que admiramos e incluso en los que no admiramos. Vayan a trabajar en Estados Unidos y vayan a ver si no pagan impuestos sobre personas físicas. No estoy hablando de Escandinavia. Los impuestos sobre personas físicas son una forma fundamental de la recaudación impositiva. Porque si no es la empresa, le suben los impuestos a las empresas, no se puede producir y nos vamos todos al demonio. ¿Y los impuestos a las personas físicas? Segundo punto que tenemos que discutir los progresistas. una profunda reforma del Estado que incluya una carrera en la administración pública. Eso implica capacitación, sin duda. No estoy pensando que vamos a terminar como Francia, teniendo empleados públicos, los primeros puestos de los empleados públicos graduados en las grandes escuelas. Pero digo, una carrera en la administración pública es indispensable. No se puede tener una administración pública caótica y amateur. Porque eso quizás no perjudique tanto a los ricos como perjudica profundamente a los pobres. Esa administración pública amateur perjudica profundamente a los pobres cuando van a hacer un trámite, cuando van a pedir un remedio que no está contemplado en su seguridad social o en la seguridad de su sindicato. Tercero, sin duda pondría, pero los tres puntos me parece que son importantes. Una, nos debemos los argentinos una discusión radical que quiso... Me salió la palabra radical, pero no es casual. Que quiso dar el presidente Alfonsín. Que quiso dar el presidente Alfonsín que llegó con la idea de una reforma profunda del funcionamiento del sindicalismo en la Argentina y que fue derrotado en el Parlamento por muy poquitos votos. Que movilizó profundamente a la sociedad, que incluso incluyó algunos dirigentes sindicales que estaban de acuerdo con esa reforma y que es una deuda que quedó pendiente y así estamos. Y es una deuda que quedó pendiente y así estamos. O sea que esa primera... Una de las primeras proyectos que fue presentado y que fue derrotado, aunque fue rodeado de grandes movilizaciones, fue presentado por Raúl Alfonsín, bueno, ese proyecto llamado Ley Muchi, quizás los más grandes de acá lo recuerden, ese proyecto tiene que ser, por supuesto, modernizado, rearmado, no digo ese mismo proyecto, sino ese mismo ideal, ese mismo ideal de una reforma sindical que convierta a los sindicatos en organizaciones verdaderamente democráticas y con alternancia. Un último punto, último punto en el cual creo que va a haber un acuerdo general, es que una nueva política, una política del futuro, no se puede hacer sin una conciencia muy despierta y muy abierta sobre la cuestión ambiental. Y no estoy hablando solo de la Patagonia. Estoy hablando de acá nomás, del doque, estoy hablando de aquí nomás, del doque, estoy hablando de aquí nomás, de los chicos que consumen agua, que tienen mercurio y que respiran aire, que tienen no sé qué porquerías, que largan las fábricas, que no cumplen ninguna de las disposiciones ambientales que son necesarias en una industria que sea no solamente moderna, sino que prescinda del asesinato lento de las personas. Entonces, una profunda preocupación y atención por el medio ambiente. Hoy no se puede, tenemos un ministro de medio ambiente que prácticamente no aparece nunca en las noticias, hoy es algo que está como borrado y que es el deber de los progresistas. Y no solamente es el deber de los progresistas, sino que es la forma en que los progresistas podemos llegar con nuestro mensaje a gente muy joven que está preocupada por eso. Porque hay que ver cómo nosotros atravesamos con nuestro mensaje aquellas preocupaciones que son de los jóvenes y que parecen alejados de la política porque quizás no interpelamos los temas, los problemas y las soluciones que ellos nos están pidiendo. Me parece que sin estos temas y muchos otros, la Argentina puede repetir simplemente sus automatismos históricos. Rezar a la Virgen de Luján, si Bergoglio nos lo permite, rezar a la Virgen de Luján para que haya una buena cosecha de soja, para que haya una buena cosecha de trigo, según cómo anden los precios en los mercados y rezar también para hacer una explotación de recursos naturales. Fíjense lo que pasó la semana pasada en Vaca Muerta, una explotación bastante irracionalista de nuestros recursos naturales. O sea, sin reformas profundas, volvemos a los tics históricos que nos han conducido a donde estamos. Yo sé que es mucho para pedirles a todos los aquí presentes y por supuesto es mucho para cargar sobre los hombros de los políticos que han convocado este acto. Pero bueno, soy una ciudadana y tengo derecho de petición. Y con esto termino y les agradezco a todos. Hola, buenas tardes. Es muy difícil hablar después de Beatriz, también es difícil hablar antes de Beatriz. Quizás lo más prudente sería no hablar, pero ya estoy aquí y salir sería indigno. Así que discúlpenme lo que voy a hacer. Les agradezco la invitación y también como Beatriz estoy emocionado de ver que el progresismo se mueve y quiere moverse. Emocionado porque son épocas muy duras para el movimiento, épocas en las que el movimiento es imprescindible, pero a la vez es muy difícil. Es muy difícil porque uno mira un mundo en el cual encuentra pocas señales, pocos indicios, pocas direcciones, y el progresismo que sabe reconocerse en valores quizás no sepa tanto hoy cómo encontrar sus ideas. Y si hay una gran virtud en no apartarse nunca de los valores, hay una inmensa necesidad de revisitar las ideas. Este año celebramos, es obvio, los 35 de la recuperación de la democracia. Y no podemos menos que pensar, yo no puedo menos que pensar en dos cosas. La primera es que el primer gobierno democrático fue el gobierno más republicano, más democrático y más progresista que dio esta democracia. Pero pienso que eso que fue un mérito del gobierno encabezado por Loro Alfonsín es también un déficit del pensamiento de izquierda democrática en este país que no pudo a partir de aquella experiencia avanzar en la conquista de una sociedad que simultáneamente con gobiernos menos republicanos, menos democráticos y menos progresistas, se fue haciendo cada vez más dual, con mayor cantidad de pobres, con una pobreza cada vez más estructural y con bienes públicos cada vez de peor calidad. Creo que pensar en aquel gobierno nos tiene que señalar también los desafíos y los defectos del presente. Pero yo no estoy haciendo imputaciones, estoy tratando de entender y pienso que hay una lógica en la dificultad que el progresismo ha transitado estos 35 años. El gobierno de Alfonsín fue todavía un gobierno de la segunda mitad de un siglo XX en el cual algunas creencias estaban muy afirmadas, sobre todo la creencia según la cual el capitalismo y la democracia podían funcionar juntos y crear a la vez prosperidad económica y un cierto nivel de justicia social. Y eso es lo que provocó los estados de bienestar de la Europa de la posguerra que fueron siempre para la izquierda democrática una aspiración, un ejemplo y un ideal. Y yo creo que lo que ha ocurrido desde entonces, no en la Argentina, sino en el mundo, es una crisis profunda de lo que fue, en palabras de un sociólogo alemán, el matrimonio forzado de la democracia y el capitalismo. La democracia y el capitalismo dejaron de poder convivir porque no era posible satisfacer a la vez las exigencias de una ciudadanía que buscaba grados crecientes de bienestar, no sólo material, sino también simbólica, y un capital que perdió todo pudor después de la caída del muro y no tuvo ya necesidad de mostrar que además de ser productivamente eficiente, podía ser socialmente justo. El capitalismo perdió la ética, dejó de atender cualquier lógica de ética y se desentendió de la ciudadanía con la cual había tenido una relación tensa, pero más o menos satisfactoria. Y hoy estamos en ese mundo, estamos en un mundo en el que los Estados nacionales ven marmada su soberanía, tienen dificultades de responder a las necesidades de poblaciones angustiadas y el capital es cada vez más exigente y cada vez más cínico, es cada vez menos un capital vinculado con la producción de bienes y más vinculado con la reproducción financiera de sí mismo, cada vez menos cerca de los productores y los consumidores locales y más aislado en centros globales que son no lugares absolutos donde ni siquiera rigen leyes que le obliguen a pagar ningún tipo de impuestos. No es fácil armar una agenda progresista hoy, no es fácil, no creo que sea fácil, creo que es fácil armar agendas fascistas hoy y es lo que estamos viendo un poco en todos lados, estamos viendo eso en los Estados Unidos de Trump, lo estamos viendo en gran cantidad de países europeos donde si no gobierna la extrema derecha se convierte en el segundo partido más votado o en una minoría muy importante que en todo caso lleva todo el espacio político hacia la derecha. Lo vemos, por supuesto, con tristeza e inmensa preocupación en Brasil desde las elecciones de este domingo. Pero... Pero yo creo que allí donde el desafío de la extrema derecha se incrementa es donde el progresismo tiene que tomar las banderas que no puede dejar que sean vilipendiadas por la época. Pero para hacerlo me parece que es imprescindible salir del estado de duelo. Salir del estado de duelo quiero decir enterrar definitivamente la melancolía por lo que hubiéramos querido que fuera y empezar a pensar en lo que tiene que ser. dejar de pensar en el estado de bienestar sueco como el ideal al que nos vamos a dirigir. Dejar de pensar en una economía keynesiana como el modelo económico que nos orienta. Dejar de pensar en la figura del trabajador como el sujeto de una transformación y el objeto de una política. Dejar de pensar con aquellas categorías que fueron las categorías centrales para hacer política en el siglo XX pero que hoy no están siendo productivas para dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía desde una perspectiva de izquierda democrática. Beatriz describió algunos puntos centrales de una agenda progresista pero yo agregaría algunos adjetivos a esos sustantivos. Diría que una agenda progresista tiene que ser ambiciosa y no lo está haciendo. No está pensando con una poderosa mentalidad transformadora y original. Tiene que ser arriesgada. Tiene que identificar cuáles son los enemigos a los que va a deber enfrentarse y tener el valor de hablar para enfrentarse a esos enemigos. Ambiciosa, original, arriesgada y valiente. guiada y guiada por la curiosidad y por el escepticismo y no por la resignación y por aquello que por conocido nos tranquiliza. Creo que una de las cosas que tenemos que tratar de hacer es renovar el lenguaje de la política que nos importa. Dejar de hablar de la pobreza y hablar de la desigualdad porque la pobreza es un problema moral que se resuelve con transferencias monetarias. La desigualdad es el problema político que no sólo produce pobreza sino que está en la base, debería estar en la base, en el centro de nuestra preocupación permanente. La desigualdad y la desigualdad no se resuelve con políticas sociales, la desigualdad no se resuelve con políticas expost, no se resuelve con transferencias de recursos, se resuelve con políticas exante, se resuelve no con lo que va a mitigar la diferencia del lugar en el que está cada uno sino con las políticas que van a tratar de que todos sean capaces de hacer vidas autónomas, de tener proyectos individuales y colectivos y ser dueños de su destino y del destino de la comunidad. Yo voy a terminar diciendo algo que me parece que es quizás una síntesis de lo que estoy tratando de expresar esta tarde, el progresismo con sus luchas pero con sus ideas permitió que las sociedades occidentales salieran del capitalismo del siglo XIX que era un capitalismo salvaje, un capitalismo sin límite, un capitalismo que explotaba niños y mujeres y el ambiente y destruía todo y empezó a construir un mundo con rostro más humano en el siglo XX y esa construcción permitió sociedades más equitativas, más justas, sociedades mejores ciudades. Creo que nuestro desafío es entender cómo salir del capitalismo del siglo XX para entrar a un siglo XXI que sea el siglo XXI que los progresistas queremos modelar y creo que eso nos exige un muy intenso esfuerzo de pensamiento y de acción sobre las bases del conocimiento de la experiencia pero del abandono de lo sabido que no es la fuente en la que tenemos que abrevar para resolver los problemas de un mundo que está totalmente deformado. Muchas gracias. Aplausos 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 Puro por Dios Nuestro Señor Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación Pueden invitarse en San Tenia o en Pellegrini en Lisabra de la Torre o en Luciano Molina en Campeguito o en Pedro Palacios en Perón o en Evita pero junto a los argentinos para hacer valer nuestros derechos en el mundo. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina en la Argentina hay hambre pero no porque falten alimentos como en otros países sino porque sobra inmoralidad. Aquí no hay nada que negociar la democracia de los argentinos no se negocia. Porque es una actitud fachista el no escuchar al orador no creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. ¡Gracias! ¡Gracias! me alegra mucho y coincido con Ricardo en el planteo de la necesidad de una concertación de todos los sectores para una vez por todas que la política genere soluciones a las problemáticas existentes en el país que son intolerables tener por encima un 30% de la pobreza los niveles de trabajo informal y todas las problemáticas existentes requieren que todos los sectores empiecen a juntarse definan agendas comunes definan agendas comunes de soluciones a esas problemáticas es la única manera que el país evidentemente tiene para ir adelante y además para brindar la respuesta que requiere estos años de democracia y que requieren nuestros hijos y nuestros nietos hacia adelante. Nos consideramos hijos de quienes lucharon por el derecho a la sindicalización a las condiciones dignas de trabajo nos consideramos hijos de la intransigencia revolucionaria que llevó a la primera ley de voto secreto universal y obligatorio nos consideramos hijos de la democracia hijos e hijas de la democracia por supuesto fue por la igualdad que Alfredo Palacios logró la sanción de la ley de sábado inglés de descanso dominical y de trabajo femenino cuando la unidad fía gobernante negaba los derechos de las mayorías populares fue por la igualdad que Hipólito Yrigoyen envió al Congreso el primer proyecto de código de trabajo y promulgó en 1929 la ley 11.544 que estableció la jornada laboral máxima de 8 horas fue por la igualdad que todos estos derechos y muchos fueron recogidos por la constitución social del 49 y el artículo 14 bis del 57 y que el gobierno de Arturo Ilia en 1964 sancionó la ley 16.459 del salario mínimo vital y no 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 cuando nos ve marchar nos pregunta como juntos hacia dónde marcha por qué lucha tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo que marchamos que luchamos para constituir la Unión Nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer a la defensa común promover el bienestar para generar y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra oportunidad y para todos los hombres del mundo en ese de la mitad del pueblo argentino renovemos el aplauso un fuerte aplauso entonces en ese momento tan emotivo que vivimos y ya les acción les damos la bienvenida a Margarita Stolbiser a Miguel Lipschitz y a Ricardo Alfonsín vamos a escuchar sus palabras una enorme alegría una enorme alegría estar acá cuando uno sube a estos lugares dice sinceramente que estar aquí para poder sentir que es lo que hay y toda esa vibra dicen que los sueños nacen desde las pesadillas Eduardo Galeano decía están hechos de los mismos materiales la Argentina sufrió una pesadilla tremenda que fue tal vez la dictadura más cruel de la región los años más duros y más cruentos de nuestra historia contemporánea seguramente esa misma crudeza y brutalidad fue lo que permitió que de ahí surgiera un sueño tan grande tan hermoso y tan fuerte el sueño de la Argentina democrática de aquella pesadilla también supimos el dolor nos hizo derramar lágrimas y las lágrimas nos permitieron también despegar los ojos para poder percibir de manera más clara ese llamado del preámbulo que escuchábamos recién eso fue sin duda la gran inspiración de quien supo interpretar como nadie el sueño de la Argentina de aquellos tiempos hace 35 años el sueño de la Argentina democrática y aquella inspiración de la frase que escuchamos tantas veces que era la lucha por la vida con paz con libertad porque eso era aquello que buscábamos que nos había sido quitado la vida la paz y la libertad los de mi generación militábamos en aquellos tiempos con una pasión enorme nosotros mismos preparábamos el engrudo para salir a pegar los carteles repartíamos los volantes en las estaciones de tren hacíamos reuniones en las casas debatíamos en las esquinas pintábamos paredes veo muchas de las caras con las canas que yo me tapo de aquellos con los que compartimos todos esos años también éramos aquellos a los que se nos hinchaba el pecho con orgullo cuando recibíamos alguna puteada porque vaya si la sabía y sin embargo teníamos tan claro ese lugar hacia donde íbamos que era lo que nos movilizaba era el sueño y era el líder eso fue lo que nos motorizó durante tanto tiempo las cosas han cambiado sin ninguna duda los medios masivos de comunicación las redes sociales el marketing político pero lo esencial no cambió la política sigue siendo la pelea por el poder y el verdadero concepto que los demócratas tienen sobre el poder es el poder como herramienta de transformación y lo que sigue siendo esencial es que la democracia sigue siendo el territorio en el cual podemos pensar en la realización de nuestros sueños y en conseguir los derechos por los que luchamos así es como conseguimos ese sueño de la Argentina democrática y hace 35 años en esa elección que no era el final era el comienzo empezamos a transitar el camino para hacerlo realidad Alfonso llegó al gobierno y honró el sueño de la Argentina honró aquel sueño con la nulidad de la autoamnistía que habían decretado los militares honró el sueño de la Argentina con el juicio a las juntas con la reapertura de la Universidad de Luján con el Congreso Pedagógico con el Plan Alimentario Nacional y saben que nunca se adueñó del sueño de la Argentina ¿pudo haberlo hecho? claro que pudo haberlo hecho más que méritos tenía para haberse adueñado de aquello pero no lo hizo porque los verdaderos líderes se caracterizan por la humildad y por su capacidad para construir sueños colectivos eso nos ha dejado una misión la misión es primero que nada reconocer con claridad la pesadilla del presente porque solamente si sabemos reconocer la crisis el ajuste la pobreza la desigualdad y un rosario de cuestiones como la pesadilla de nuestro tiempo tendremos la capacidad de poder edificar el sueño del presente que nos vuelva a movilizar a motorizar como aquel sueño de la Argentina democrática tenemos la obligación además de reconocer esa pesadilla tenemos la obligación de honrarlo como nos enseñaron a hacerlo tenemos la obligación también atrás de aquella frase tantas veces repetida de no seguir a las personas sino a las ideas hay que salir de la Argentina de los personalismos para volver a una Argentina democrática con partidos políticos fuertes y sólidos porque necesitamos porque necesitamos una democracia con organizaciones políticas que ejerzan los principios de la democracia ¿quiénes somos? ¿quiénes somos los que estamos los que nos reunimos? ¿qué es lo que nos convoca? esa es la pregunta nos convoca entonces este nuevo sueño que tiene que ver con ver como alcanzar o llevar esa vida en paz y libertad hacia una vida con igualdad y dignidad así es como nosotros concebimos aquella ganada libertad no de otra manera eso también lo aprendimos de Alfonsín Alfonsín era quien nos enseñaba que no había posibilidad si no peleábamos en conjunto por todas estas cuestiones nos identifica además como el conjunto de los argentinos el rechazo absoluto a las dictaduras hemos decidido como Argentina nunca más a las dictaduras es necesario también que digamos nunca más a democracias disfrazadas o a dictadores disfrazados de demócratas tenemos la obligación de detectar de reconocer los riesgos tenemos la obligación de decir las cosas que otros callan entender que Bolsonaro no es un episodio aislado no es una casualidad hay que entender eso como un riesgo y hay que decir con todas las letras lo que pasa en Brasil no es bueno y nosotros necesitamos decirlo como argentinos y como latinoamericanos no nos une de ninguna manera la intención de volver a ser lo que fuimos no tenemos ninguna intención de remontar ni siquiera los fracasos ni los triunfos del pasado no nos identifica y no nos une la nostalgia sino la esperanza si pudimos dar aquellas batallas contra la dictadura podremos dar cualquier batalla que se nos presente por delante pero no por las cosas que hicimos aprendimos y que cargamos como experiencia y como historia porque también hoy tenemos los jóvenes que nos permiten entender nuestro presente ellos están más preparados que nosotros para entender nuestros tiempos este nuevo tiempo y para entender también las nuevas herramientas por eso es imprescindible pensar en cómo reconstruimos a partir de esta unidad un nuevo sueño nos identifica y nos inspira el sueño de una Argentina igualitaria no estamos dispuestos a aceptar como natural la captura la apropiación del Estado para ponerla al servicio de proyectos personales de intereses personales que subordinen el interés público el bienestar general no estamos dispuestos a aceptar como natural ni la corrupción ni la exclusión ni los ajustes si algo debió haber hecho la Argentina era participar de un gran movimiento internacional para modificar los organismos de crédito internacional y no terminar yendo nuevamente a arrodillarse y a someterse a costa de nuevos ajustes y nuevas exclusiones no crecen los países aplastando salarios no crecen los países desfinanciando la educación la ciencia o la investigación no crecen los países dándole la espalda a los sectores productivos no crecen los países que no se hacen cargo de un proyecto de unidad que mire hacia el futuro creemos firmemente en una economía humanizada creemos en un crecimiento con una base moral creemos que la corrupción es un mal tremendo a erradicar pero también creemos que la corrupción no es la única razón del descrédito que hoy tiene la política la pérdida de legitimidad de la política tiene tanto que ver con eso como la pérdida de las condiciones de vida en dignidad para todas las personas por eso hay que apuntar a esos lugares hay que hacernos cargo de nuevas agendas aquella agenda que conocimos y que traíamos una agenda de la que tanto se habló la agenda de la seguridad nacional y con ese pretexto de la seguridad nacional nos llenaron de militares de armas y de violencia hoy la agenda de la seguridad es la agenda de la seguridad humana que pone a las personas como centro del principio de la seguridad ciudadana democrática pero también de la seguridad alimentaria la seguridad del empleo la seguridad ambiental hay que también reformular la agenda distributiva porque así como defendimos tantas veces que la distribución de la riqueza era la distribución de la tierra hoy hay que pensar en la distribución del conocimiento vivimos tiempos diferentes con demandas que nos obligan a mirar para adelante de ninguna manera podemos volver hacia atrás de ninguna manera podemos podemos fracasar claro que sí pero la obligación es levantarse la obligación siempre es aprender tenemos tenemos por delante un camino y un tránsito extraordinario pero hay que trabajar en la unidad ¿qué más es lo que nos une y lo que nos convoca? tenemos que encontrar los modelos inspiradores como fue hace 35 años de la mano de Raúl Alfonsín la construcción de la Argentina democrática y hay que reformular también reconceptualizar que soy la democracia porque necesitamos hablar de la igualdad ante la ley la igualdad ante la justicia pero lo primero que tenemos que terminar es con los privilegios de algunos o con las trampas a las que algunos acceden para poder sortear las leyes y la justicia hablar de la pobreza es hablar de un acto de justicia necesitamos pensar en esos términos y lo digo de corazón neces pobres lamentablemente eso es lo que muchos piensan hay que reformular recién nos dejaron estas dos exposiciones de Beatriz y de Alejandro Extraordin si fuera un error putear a la empleada doméstica por el celular como si pudiera ser un error tener una trabajadora en condiciones precarias como si pudiera ser un error haberla contratado y pagarle con la plata del sindicato que el mismo había intervenido por eso es que es necesario también llamar a las cosas por su nombre tenemos que construir esta identidad desde nuestras diversidades pero hacerlo por supuesto poniendo esa mirada de futuro hacia adelante porque estamos obligados a volver a pensar en un nuevo sueño esos sueños que se construyen colectivamente los sueños que nos inspiran estamos obligados a hacerlo y este es nuestro tiempo pero hay que tener cuidado también con el pecado de la soberbia que a veces cometemos quienes nos creemos los dueños de las mejores ideas de los mejores valores hay que reconstruir una Argentina con valores la identidad de la Argentina tiene que estar basada en esos valores pero ojo con la soberbia de creernos que los nuestros que somos los mejores porque eso nos impedirá tener la capacidad de negociación en la amplitud para constituir una fuerza verdaderamente potente y con capacidad de ganar no resolveremos los problemas si no somos capaces de construir también con la generosidad que implica poder mirar a otros con quienes vale la pena intentar reconstruir este sueño la Argentina atraviesa una situación de crisis que no tiene que ver simplemente con una cuestión económica lo grave es el impacto social de esa crisis atraviesa una crisis profunda de valores que necesitamos recomponer para que nos vuelvan a dar identidad hay que reconstruir esa identidad sacarnos los rótulos y hacerlo a partir de encontrar esa mirada y ese camino y ese futuro como lo tuvimos y lo encontramos hace 35 años de la mano de Raúl Alfonsín pudimos hacerlo en aquel momento podremos hacerlo ahora hay que poner en marcha nuestra capacidad de honrar aquellas vidas de honrar también aquellos que quedaron en el camino de honrar lo que aprendimos pero necesitamos hacerlo repensando un Estado con capacidad con eficacia con transparencia rechazamos la idea del Estado que deja abandonado a cada cual a su propia suerte la construcción de la Argentina con igualdad implica un Estado que se haga cargo de garantizar derechos pero por sobre todas las cosas de garantizar las transformaciones necesarias para achicar las brechas de desigualdad la brecha fundamental entre los que tienen y los que no tienen la brecha de género porque la brecha de género es la demostración más clara en la tolerancia de la tolerancia de la subordinación y de la dominación la aceptación de esas desigualdades implica pararnos en un punto de tolerancia hacia la situación de dominación de unos sobre otros y atrás de eso a la condición de explotación de unos sobre otros hay que reconstruir entonces el concepto de justicia la idea de la decencia junto con la igualdad porque esos son los puntos donde vamos a pararnos nosotros convocamos con mucha humildad a reconstruir el sueño a reconstruir la esperanza convocamos con mucha humildad a pensar queridos amigos amigas compañeros compañeras correligionarios correligionarias a todos aquellos que hoy se han sentido convocados por esta iniciativa de Ricardo de Margarita y nuestra que tiene varios sentidos en primer lugar y aprovechando la circunstancia la coyuntura la fecha era rendir un homenaje al líder del primer gobierno democrático al mejor presidente de la democracia argentina como se dijo aquí el líder democrático el hombre de estado el político honesto fue una primavera democrática duró algunos años hasta que los problemas de la economía y la aparición de los mercados que siempre se las arreglan para desestabilizar a los gobiernos democráticos hicieron lo suyo pero tenemos que recordar al hombre de estado como decía Margarita que impulsó con una visión estratégica al marco sur al progresista que impulsó no solamente abrió el debate sino impulsó la ley de divorcio vincular al demócrata del nunca más de los juicios a las juntas un hecho inédito no sólo en la historia de América Latina sino en la historia del mundo que un gobierno democrático recién asumido juzgara a los genocidas que acababan de irse venimos a reconocer también al polemista brillante y convencido lo recuerdo contestándole al arzobispo de la ciudad de Buenos Aires desde el púlpito de la catedral las críticas que unos minutos antes había formulado a la democracia lo recordamos todos contestándole a los oligarcas de la sociedad rural argentina en su propia casa Alfonsín fue inspirador para toda una generación movilizó a los jóvenes que no solamente se incorporaron a las filas del radicalismo sino a otros como yo que desde el socialismo lo reconocimos inmediatamente como un presidente y un líder de todos los sectores progresistas de la Argentina que había tomado las banderas históricas del radicalismo del socialismo y de todos los sectores progresistas de la Argentina ahora si hacemos una reseña de estos 35 años y sobre todo de los 29 años que pasaron luego de que finalizara el mandato de Raúl Alfonsín tenemos que ser más pesimistas más negativos tenemos que hablar más de fracasos que de avances no pudo concretarse aquel sueño que expresara con tanta claridad Raúl Alfonsín de que con la democracia se come con la democracia se cura y con la democracia se educa quizás la corrupción la falta de una visión estratégica de un plan económico para el desarrollo sustentable la destrucción del Estado el desmantelamiento de las instituciones el autoritarismo fueron las razones pero lo cierto es que desde 1989 la fecha han transcurrido casi 3 décadas 29 años de los cuales 24 gobernó el partido justicialista 2 gobernó la alianza y 3 somos capaces de encontrar la manera de sumar esfuerzos y promover una alternativa competitiva a nivel nacional es cierto pero no tenemos nosotros que hacernos cargo de los bolsos de López no tenemos que hacernos cargo de la privatización escandalosa de YPF ni tampoco de la restatización más escandalosa todavía no tenemos que hacernos cargo del desastre de la economía que tenemos hoy en la Argentina no somos nosotros los responsables de los fracasos de estas 3 décadas por eso creo que tenemos autoridad política y autoridad moral para pensar para convocar para imaginar un nuevo proyecto para la Argentina así como el siglo XX fue el siglo corto que comenzó con la revolución rusa y terminó con la caída del muro de Berlín el siglo XXI por lo menos para la Argentina también pareciera un siglo corto porque no comenzó todavía en pleno siglo XXI seguimos ensayando las mismas recetas que fracasaron en el siglo XX las recetas económicas y las recetas políticas hoy gobierna Cambiemos Cambiemos fue una exitosa coalición Anticá hay que reconocerlo pero sin proyecto por eso se agotó rápidamente a tres años de gobierno solamente podemos ya advertir y casi tener la certeza de que la famosa revolución de la alegría ya no va a llegar que ni el éxito económico que nos prometieron que iba a derramar riqueza sobre todos los sectores de la sociedad ni tampoco el modelo republicano que nos habían propuesto van a ser una realidad evidentemente se ha intentado llevar adelante un proyecto un plan económico que no es otra cosa que una variante más ayornada de las viejas recetas del neoliberalismo y la realidad económica que hoy tenemos y la situación social que hoy tenemos no es consecuencia de errores cometidos o de mala praxis como dicen algunos es la consecuencia inevitable de este plan económico y yo creo que no podemos quienes estamos aquí con responsabilidad quedarnos de brazos cruzados mirando como la realidad social se degrada como empeora la situación de los sectores más vulnerables como se pone en peligro nuevamente nuestra estructura productiva la pequeña y mediana empresa de origen nacional y estamos convencidos que hay que recorrer el camino inverso que hay que construir no una coalición anti sino un gran espacio de encuentro a favor a favor del desarrollo sustentable a favor de la igualdad a favor de la producción a favor del trabajo un nuevo espacio plural necesitamos construir una nueva idea de la unidad nacional o una nueva mayoría si se quiere para superar la grieta para garantizar una convivencia en paz para recuperar el orgullo argentino pero el orgullo de aquel que se siente ganador frente a sus propias limitaciones sus propios fracasos necesitamos una causa que se organice no alrededor de un líder carismático porque hoy no lo tenemos Alfonsín pero si alrededor de un proyecto de país si alrededor de un conjunto de valores de una idea del futuro porque no podemos seguir fracasando porque cada fracaso representa un costo social incalculable porque no podemos dejar a nuestro país sin alternativas porque necesitamos volver a recuperarse y tranquilidad a los empresarios argentinos a los trabajadores a la clase media de nuestro país necesitamos construir una nueva mayoría para enfrentarla a los privilegios y a la corrupción y a las mafias porque la corrupción no solamente está en algunos ámbitos de la política y en algunos ámbitos del empresariado la corrupción ha permeado a todos los estratos y a todas las instituciones de la sociedad y ese es un combate que los progresistas tenemos que dar y tenemos que ponernos al frente tenemos que enfrentar a las mafias a la violencia y al narcotráfico no podemos dejarle a la derecha esa responsabilidad y esa tarea yo estoy seguro que vamos a salir de esta crisis como hemos salido de otras crisis pero para eso no tenemos que mirar los destellos que vienen del pasado porque son como las las luces de las estrellas muertas que las vemos pero nos están hablando de una realidad que ya no existe se ha terminado una etapa de la Argentina no podemos seguir ensayando recetas viejas y creo que hay que dejarla atrás definitivamente y hay que alumbrar nuevos tiempos dibujar un horizonte marcar rumbos tenemos que sentar nuevamente las bases de la justicia social en el siglo XXI ya no en el siglo XX como decía Raúl Raúl Alfonsín en Argentina nos faltan alimentos sobra inmoralidad este es un país con sed de justicia y no solamente con la justicia que nos puede dar un poder judicial mediocre como el que tenemos en la Argentina sino política justa políticas que promuevan la igualdad y políticas que promuevan la justicia social quizás no es el tiempo de candidaturas ni de lanzamientos pero si es el tiempo ahora de construir las bases de un proyecto nacional para una democracia con poder generar las condiciones para que tal vez el año próximo podamos también tener una representación política de estas ideas y de estos valores que seguramente van a contar con el apoyo y la simpatía de muchos más argentinos argentinos de lo que algunos imaginan necesitamos una Argentina honrada y moral una república moderna donde no haya lugar para los fanáticos para los corruptos y para los oportunistas donde haya lugar para la buena gente de distintas ideas de distintas extracciones políticas pero con los cuales podamos asumir el compromiso de construir un proyecto ético democrático de desarrollo con inclusión social nosotros quienes estamos aquí y estoy seguro que todos ustedes también creemos en la ética pública como una condición esencial de la política y de la gestión del Estado y la ética pública se construye con leyes con controles republicanos se construye con una justicia independiente pero sobre todo sobre todo se construye con una conducta ejemplar de quienes gobiernan nosotros como nos reclamaba Alejandro y también Beatriz tenemos que tomarlos la agenda de los nuevos derechos y de los nuevos temas de la sociedad joven de los jóvenes de Argentina finalmente tenemos en común una visión social de la economía y de la política creemos en la economía de mercado pero también creemos que la economía debe promover el bien común que debe buscar el bienestar de la comunidad que debe englobar la dimensión individual y colectiva de los sujetos de las personas que debe ser una economía circular una economía sustentable que hay límites morales al mercado y que es el Estado y la política quienes tienen la responsabilidad de poner esos límites creemos que también hay un espacio para la cooperación para la economía social para la economía del compartir así como se dice que el egoísmo de las personas el individualismo es lo que moviliza al capitalismo y a las empresas del capitalismo también podemos decir que hay un espíritu solidario en las personas que hay una necesidad de compartir de cooperar que también alienta a otro sector de la economía y que son complementarios y que nosotros debemos promoverlo en la Argentina que es un error grave pensar como piensan tantos que la disminución de los impuestos a los ricos va a volver en riqueza en trabajo en inversiones para favorecer a los sectores populares nada de eso ha ocurrido en el mundo ni siquiera en la Argentina lo que ocurre siempre es que aumenta la desigualdad y aumenta la pobreza estamos de acuerdo en que hay que reducir el déficit fiscal como pide el gobierno y bajar la inflación lo que si nos preguntamos es cuál es la razón del déficit será que gastamos mucho en salud que gastamos mucho en educación que gastamos demasiado en subsidiar el transporte para los sectores populares o como dicen algunos pichones de Bolsonaro que andan dando vuelta en los medios de comunicación que la política gasta mucho o será como decía Beatriz que toleramos una economía en negro que evade que se lleva los capitales fuera del país que constituya empresas truchas será que seguimos manteniendo los privilegios de los sectores de alta rentabilidad y permitiendo la fuga de divisas y la especulación y por eso el déficit porque es inmoral la escasez de recursos públicos en tiempos como los que vivimos de inusitada riqueza privada el presupuesto que se acaba de aprobar aumenta los impuestos si uno dijera que se aumentan los impuestos para aumentar el gasto social podríamos justificarlo pero ese mismo presupuesto hace un ajuste brutal sobre el gasto social del Estado ese es el modelo crudo y duro del neoliberalismo no nos sorprendan los resultados después y quiero referirme un minuto a la pobreza porque yo comparto lo que decían nuestros amigos respecto de poner el eje en la igualdad pero transformar las realidades y las condiciones de desigualdad de la Argentina seguramente va a llevar muchos años porque hay que producir transformaciones profundas en el sistema tributario en el gasto público en las políticas y en la implementación de las políticas pero creo que la pobreza es urgente en la Argentina y que debemos abordarla de manera inmediata siempre se deja la pobreza para el final siempre hay que esperar que pase algo en la economía para que después nos ocupemos de la pobreza cuando venga el crecimiento cuando acordemos con el fondo monetario cuando baje la inflación cuando bajen las mujeres ni la discriminación de ningún tipo la violencia de género nos golpea todos los días en la Argentina y somos todos responsables desde la falta de políticas públicas en todos los niveles de gobierno hasta la cultura de denigración de la mujer que a toda hora se difunde en los medios de comunicación masiva este debe ser a nuestro juicio un tema de nuestra agenda política y no solo un discurso de educación el futuro solo es posible si es ecológico si es inclusivo y si es feminista y así como lo hizo Raúl hace 35 años tenemos que alentar una renovación de la democracia desde la base hacia arriba una democracia vibrante participativa una democracia transformadora renovadora igualadora si la democracia se torna aburrida si no incomoda si no molesta un poco si no genera cambios es porque ha perdido fuerza ha perdido energía y entonces empieza también a perder sentido para la gente la democracia es reformismo ciudadano y la clave de este siglo del siglo XXI son las redes de ciudadanos hay que unirse a otros jóvenes a otros ciudadanos independientes pero que están vinculados hoy tenemos a través de la tecnología una capacidad de replicar el pensamiento y la acción política que no teníamos en el siglo pasado creo que los proyectos políticos preexistentes en Argentina han fracasado y cualquiera que quiera hacer política hoy debiera reconocerlo y hacer la autocrítica que corresponda fracasó el peronismo fracasó el kirchnerismo fracasó el radicalismo fracasamos nosotros también todos fracasamos a la hora de construir una propuesta exitosa para la Argentina cada uno verá por qué pero lo cierto es que tenemos como decía Margarita que asumir el futuro dando vuelta a una página mirando hacia adelante y construyendo una nueva agenda sobre los valores históricos los valores históricos de la unión cívica radical del socialismo de las fuerzas progresistas de la Argentina que durante la primera mitad del siglo XX escribieron una gran historia en este país desde la reforma universitaria en adelante ahora tenemos que volver a superar la grieta construyendo un proyecto de unidad entre el progresismo político que nosotros representamos y otros sectores de la política los sectores populares la sociedad civil volver a unir las ideas del cambio progresista con los sentimientos del pueblo argentino de la clase media de los trabajadores de los desocupados de los productores de los pequeños empresarios tenemos que terminar con una era de fracaso de impotencia de imposibilidad que pareciera casi un karma para los argentinos encontrar la salida del laberinto porque todos tenemos el sueño de que los ideales de que el amor que la solidaridad que la generosidad vuelvan a ser parte de la política política porque sería triste que los sueños de estos jóvenes que recién nos presentaban se agotaran se marchitaran antes de haber nacido y de haber crecido porque el futuro no tengan dudas es progresista es social es profundamente democrático creo que la Argentina tiene un destino tiene un gran destino muchísimas gracias a todos no 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 voy a poder seguir con el neutro me resultaría imposible utilizar el neutro a lo largo de toda la exposición que espero sea breve quiero especialmente agradecerles a Beatriz Arlo y a Alejandro Katz la presencia esta noche sus aportes inteligentes y estimulantes en primer lugar quiero decir una cosa yo sé que la palabra política es polisémica tiene muchos significados pero a mí me gusta recordar uno de ellos para decir lo que a continuación diré nosotros somos animales sociales no podemos vivir si no es en sociedad pero esa convivencia de alguna manera tiene que ser organizada la naturaleza no nos dio una receta no nos dijo como hizo con otras especies como debía organizarse la convivencia entre los seres humanos esa tarea del hombre y esa tarea que realiza el hombre para organizar la sociedad es la política la política es la tarea que tiene por objeto organizar la convivencia organizar los aspectos centrales de la sociedad sobre todo aquellos que más impactan en las condiciones de vida entendida así la política yo quiero decirles algo hacer política desde concepciones progresistas siempre fue difícil muchachos a lo largo de la historia fue difícil hacer política organizar la sociedad desde la defensa de valores fundamentales que tienen que ver con el reconocimiento de la dignidad de las personas sin embargo hemos ido progresando y de manera notable a lo largo de la historia nuestras sociedades hoy son mucho más justas que las sociedades que existían hace 300 o 400 años desde luego que esto no es para conformar a nadie desde luego que todavía nos falta muchísimo y hay que seguir trabajando quiero decir que si los que tuvieron que vivir antes que nosotros hubieran cansado hubieran bajado los brazos nosotros nosotros no podríamos decir hoy que vivimos en sociedades que son mucho más justas que las que existían hace 200 o 300 años fue la política la que fue construyendo con su esfuerzo con grandes sacrificios a veces con sacrificios supremos sociedades sociedades más justas y nosotros hoy no tenemos derecho a bajar los brazos a pesar de las dificultades que siguen siendo grandes aunque son otras en la lucha por la justicia recordamos 35 años de democracia miren pero esta fecha también y cada aniversario es una oportunidad para reflexionar acerca de las deudas pendientes no de la democracia como dicen algunos no sé bien lo que quieren decir pero me parece que hay que cuidar las palabras o las cosas que las palabras designan sobre todo en estos tiempos no son deudas de la democracia la democracia no gobierna la democracia no toma decisiones ni correctas ni incorrectas la democracia no legisla las deudas son de la política de los gobiernos de los políticos y de otros sectores que no son política que no son políticos pero cuyas decisiones también influyen en la sociedad me estoy refiriendo desde luego a las deudas que existen en materia de justicia social a las deudas que existen como decía Alejandro en materia de igualdad estoy refiriendo al hecho de que millones de compatriotas nuestros no pueden ejercer derechos que son fundamentales para poder vivir con dignidad derechos económicos y sociales estas deudas son las que todavía millones de compatriotas nuestros nos reclaman a los que hacemos política en el fondo para abreviar porque si no me parece que va a durar más de lo que yo creía que iba a durar mi exposición y no tengo derecho a abusar de la paciencia de ustedes para abreviar yo diría que son las deudas del subdesarrollo estas deudas a las que acabo de aludir no las he querido mencionar a cada una de ellas pero creo que todos sabemos a qué nos referimos estas deudas son las deudas propias de las sociedades subdesarrolladas de los países subdesarrollados podríamos decir en consecuencia que en estos 35 años no hemos sabido no hemos podido salir del subdesarrollo no hemos sabido no hemos podido abandonar el subdesarrollo en este sentido diría que se hace necesario poner en marcha en la Argentina una segunda transición ya no desde luego de la dictadura a la democracia sino del subdesarrollo al desarrollo si ustedes quieren de la democracia formal de la democracia política de la democracia electoral que es muy importante me acuerdo que un día lo leí no estaba presente en un libro que no era editado acá en la Argentina en un congreso de intelectuales europeos con políticos latinoamericanos algunos de los intelectuales europeos relativizaba la importancia de las democracias formales y Alfonsín le respondió el que no sepa distinguir la diferencia que hay entre una democracia formal y una dictadura no sabe la diferencia que hay entre la vida y la muerte pero digo ahora amigos esta no es una tarea sencilla nada de fácil en política decíamos al principio algunos creían que sí creían que todo era fácil que la responsabilidad de todos los problemas que existían en la Argentina tenía que ver con el hecho de que los políticos eran inútiles incompetentes ignorantes e ineptos y que cuando llegaran los que no eran así los problemas se resolverían de manera inmediata y todavía hay algunos que siguen creyendo eso no solamente en la Argentina en el mundo y me preocupa que crea eso la sociedad eso sí que me preocupa mucho más eso entre otras cosas pero se puede ser muy honesto y abrir la economía de manera indiscriminada y generar unos problemas terribles a los trabajadores en la Argentina se puede ser muy honesto y arancelar la universidad y generar problemas a millones de jóvenes que quieren ir a la universidad se puede ser muy honesto y bajar los impuestos a los ricos aumentarle los impuestos a los pobres no alcanza con la honestidad sola ni alcanza con la república sola es necesario construir una sociedad que asegure otro tipo de bienes que asegure el ejercicio de otros derechos fundamentales como decía al principio pero volviendo al tema no es esta tarea ha de salir del subdesarrollo alcanzar el desarrollo una tarea sencilla es una tarea muy compleja muy difícil la política no es solo cuestión de intenciones ideas valores es cuestión de poder también ni es tarea de ganar una elección es tarea de poder gobernar con el poder suficiente después para hacer las transformaciones lo decía Alejandro en otras palabras es una tarea difícil entre otras cosas porque requiere tiempo no se resuelven los problemas de un día para el otro ni se alcanza el desarrollo de un día para el otro no podemos ser voluntaristas y eso es un problema en sí mismo el tiempo que requieren la solución de los problemas que nos anclan en el subdesarrollo porque saben una cosa la capacidad de esfuerzo de la sociedad no es infinita las sociedades pueden cansarse y se pueden producir problemas todavía más severos que los que queremos resolver pero además de esta razón es una tarea difícil porque ella pone en juego la búsqueda del desarrollo el objetivo del desarrollo pone en juego no sólo visiones valores puntos de vista encontrados diferentes contradictorios ponen en juego intereses contradictorios intereses poderosos contradictorios que tenemos que conciliar miren yo creo y esta no es una tarea que puede hacer el mercado desde luego como creen los liberales lo dijo Miguel el mercado es un mecanismo extraordinario para la generación de riquezas pero el mercado no construye equidad el mercado no construye sociedades igualitarias quien ingrese al mercado con estas pretensiones se funde se funde inmediatamente tienes que abandonar la actividad que había emprendido en el mercado lo que reina es el ánimo de lucro y el ánimo de lucro por sí solo no construye las sociedades que nosotros los partidos políticos queremos construir esta es tarea de la política construir sociedades justas equitativas alcanzar el desarrollo es tarea de la política pero quiero hacer una aclaración y es aquí lo que puede resultar polémico yo creo que tenemos que hacer algo que no hemos intentado todavía en la argentina lo hemos intentado pero no lo hemos podido materializar lo hemos intentado yo sé que lo hemos intentado creo que hay que hacer algo en la argentina para alcanzar el desarrollo que no hemos podido hacer hasta ahora será muy difícil si no somos capaces de lograr acuerdos básicos y fundamentales entre las principales fuerzas políticas y además con los sectores del capital nacional y con los sectores del trabajo sólo con acuerdos fundamentales básicos entre todos estos actores políticos sociales y económicos podemos empezar a caminar y a recorrer con éxito el camino del desarrollo claro que los acuerdos suponen soluciones de compromiso claro que los acuerdos presuponen condiciones de compromiso soluciones de compromiso en las que hay que ceder pero ustedes creen que las actitudes inflexibles intransigentes para los acuerdos no son costosas creen que no tienen costes políticos sociales y económicos alcanzan con leer la historia para comprobar cuantas veces precisamente frente a actitudes intransigentes se frustraron las posibilidades de ir progresando y se experimentaron retrocesos o estancamientos la intransigencia la inflexibilidad en política puede terminar siendo aún sin quererlo muy conservadora yo no digo que todo haya que acordarlo la política es disenso es discrepancia la discrepancia hizo progresar al mundo siempre digo si no hubiera sido por la discrepancia estaríamos todavía en la edad de piedra la discrepancia hizo progresar al mundo la democracia es el régimen en el que se convive discrepando con diferencias la política la política es conflicto es disenso pero también es consenso porque es la constitución nacional la política también es consenso y ahí ya hay un programa de gobierno que tal vez dirán que es populista algunos yo les tengo miedo no solo a los populistas si por populismo entendemos ejercicio irresponsable del poder también les temo a algunos antipopulistas que ven todo todo es populista tal vez la constitución también le parezca populista ahora digo que los consensos son un recurso fundamental en política en definitiva el consenso no niega la existencia del conflicto a veces a mi me dicen pero Ricardo lo natural en la política es el disenso el conflicto si, si, si si no no existiría la política si todos pensáramos lo mismo sería nada más que administración el consenso o los acuerdos no niegan el conflicto son formas de procesar el conflicto y la la calidad de la política se pone a prueba cuando es capaz de identificar cuáles son los conflictos o los problemas que tenemos que resolver a través de los consensos cuando las relaciones de fuerzas nos obliga a celebrar acuerdos cuando la situación internacional o nacional nos obliga a pensar en la necesidad de lograr acuerdos y consensos así se pone en juego la ética de la responsabilidad y de las convicciones en fin la política si tiene calidad sabrá distinguir cuándo es necesario el consenso y cuándo no es necesario el consenso no en todos los casos es necesario acordar hay casos en los que podemos aprovechar el número las mayorías e imponer decisiones pero hay casos en los que no tenemos que poner de acuerdo y yo presiento que el subdesarrollo en la Argentina tiene que ver mucho también con nuestra incapacidad para hallar consensos fundamentales entre nuestros compatriotas entre los principales actores sociales políticos y económicos y hoy todavía se sigue dando eso aunque no todos hablen del diálogo del acuerdo y del respeto retórica nada más ya termino la política si tiene calidad no solamente debe identificar miren cuando pero cuando yo me acuerdo que a Alfonsín le decían bueno la verdad tuvo que sancionar las leyes de obediencia de vida y de punto final que en realidad habían sido anunciadas durante la campaña miren había dos partidos en ese momento el radical y el peronista simplificando bastante el radical decía que la principal ley de impunidad la más gravosa para la democracia y para los derechos humanos debía ser derogada era la ley de amnistía era la principal la peor ley de impunidad que nos legaba a la dictadura el otro partido decía que no se podía hacer nada y no era claudicación pensaba que la relación de fuerza entre partido militar y partido democrático y si insistíamos con el juicio a la junta podían volver los golpes y con ello la violación de los derechos humanos medimos mejor la relación de fuerza nosotros y la sociedad midió mejor la relación de fuerza que el propio peronismo y nos acompañó mayoritariamente ahora después algunos y en mi propio partido decían que había que haber juzgado a todo pero ¿ustedes creen que estaban dadas las cosas para eso? ¿creen que la relación de fuerzas estaba dada para eso? no sé tal vez después del diario del lunes es más fácil bueno digo yo creo que este es el principal desafío que tenemos me he desordenado un poco el principal desafío que tenemos ser capaces de lograr acuerdos fundamentales discutir todas las cosas que señaló Beatriz que señaló Alejandro también creo realmente que los progresistas tenemos que correr riesgos actuar con audacia tomar posiciones que nos hacen correr riesgos no andar repitiendo los objetivos que repiten todos sino también decir cuáles son los instrumentos con los que llegaremos a esos objetivos esos son los que dividen a la sociedad y los que enfrentan a los intereses ¿quién va a decir yo quiero una escuela injusta? ¿quién va a decir yo quiero una sociedad con desempleados? ¿quién va a decir semejante cosa? lo que sí divide es el instrumento eso sí divide bueno yo creo que si no va a ser difícil muchachos sinceramente no digo que vamos a estar cada vez peor miremos momentos mejores otros peores como Sísifo ¿no? arrojando la piedra volviéndola a buscar arrojando la piedra según se comporten los mercados internacionales los precios de los mercados internacionales los precios de los productos primarios en los mercados internacionales que es difícil un acuerdo de esta naturaleza sí, claro que es difícil claro que es difícil pero no imposible así resolvieron ¿cómo creen que resolvieron los problemas en Europa después de la guerra? y que no me digan que los contextos eran distintos porque los contextos son eso hoy hay otros contextos que también obligan a a imaginar a ver cómo hacemos para lograr acuerdos de esa naturaleza no con las mismas recetas reitero yo sé que hay recetas distintas antes los estados podían controlar la economía ahora la economía funciona a nivel planetario pero no hay un gobierno planetario ¿qué quiere decir esto? que la economía hace lo que se le ocurre a eso se llama capitalismo salvaje a eso se llama neoliberalismo salvaje si no hay gobierno a nivel mundial y la economía funciona a nivel mundial digo nosotros tenemos que intentar esta vía creo que eso nos pondría a la altura de las circunstancias creo que la sociedad está esperando que hagamos eso pero para eso hay que terminar con la grieta como dijo Miguel algunos dicen la grieta siempre existió si y saben de qué fue responsable la grieta entre otras cosas de las interrupciones institucionales si entre el peronismo y el radicalismo no nos hubiéramos relacionado como nos relacionamos nos hubiéramos ahorrado muchísimos golpes militares bueno ahora yo creo que la grieta va a ser imposible salir de su desarrollo va a ser muy difícil salir sobre la grieta no es discrepancia la grieta no es diferencia la grieta no es conflicto la grieta es incapacidad para el diálogo la grieta es intolerancia la grieta es falta de respeto la grieta es falta de humildad creerse el dueño de la verdad la grieta es la agresión para resolver o para hablar y referirse al adversario eso es la grieta eso complica el diálogo puede ser que intentando no nos lleguemos bueno está bien pero abandonemos la grieta de todas maneras va a ser más fácil bueno entonces termino ahora sí ahora sí les digo ¿qué es el encuentro progresista? bueno tiene varios propósitos algunos están un poco ansiosos yo también pero les digo ya va a llegar momento de agregar otros propósitos ya van a llegar momentos hay que actuar con mucha responsabilidad con mucha seriedad en muchas ocasiones por ansiedad hemos terminado cometiendo errores y buscando atajos cuyas consecuencias después terminamos pagando y dañando a la política y la confianza y la credibilidad de la sociedad en los partidos y en la política la sociedad se despolitiza se despartidiza se desideologiza como consecuencia de estos comportamientos que nosotros los vemos bien inspirados consideramos que están inspirados en las mejores intenciones pero son leídos de una manera diferente en la sociedad que es lo que se propone el encuentro progresista vender puentes entre las distintas fuerzas políticas y con los sindicatos y con el empresariado nacional recuperar el diálogo como método democrático para la resolución de problemas de los problemas complejos claro que yo también tengo muchas diferencias con el sindicalismo muchísimas ¿saben cuál es la diferencia que tenemos con otros que también tienen diferencia con el sindicalismo? que nosotros no cometemos no queremos cometer el error de arrojar el bebé junto con el agua sucia algunos no es que quieran sindicatos transparentes decentes directamente no quieren sindicatos porque les resulta un obstáculo para poder ordenar de manera más justa el funcionamiento de la economía y si les dan a elegir entre sindicatos honestos y sindicatos corruptos ¿cuáles creen que eligen? ¿cuáles creen que eligen? no es una presunción bueno sí lo he oído bueno claro que tenemos que acordar tenemos que acordar el tipo de Estado que queremos el Estado decía Durge es la inteligencia de la sociedad nosotros tenemos una sociedad lobotomizada en la década del 90 se destruyó el Estado el Estado debería ser el principal cintán de la Argentina le debería asegurar a la sociedad y a los argentinos el conocimiento la información la inteligencia la capacidad de estudio necesaria los datos necesarios para que los gobiernos actúen con la mayor cantidad de elementos de juicio y puedan asegurarse decisiones correctas yo prefiero confiar en el Estado que es el lugar del interés general y no sé en cuántas fundaciones que no sé por quiénes están financiadas y por supuesto tampoco confío en lo que me dicen demasiado determinados medios de comunicación lo respeto lo respeto pero no son visiones como las nuestras claro que necesitamos un sistema tributario justo y tenemos que dialogar y generar conciencia en la sociedad acerca de la necesidad de terminar con la grieta y reivindicar el diálogo y lo podemos hacer con mucha más eficacia y lo hacemos juntos hay que promover actividades hay que procurar encuentros para debatir a mí me gustaría debatir con Alejandro con Beatriz con algún empresario nacional con sectores del trabajo y de la política la posibilidad de llegar a acuerdos y en todo caso que cada uno plantee sus dudas y la mejor manera de acercarse a esa herramienta que son los consensos necesarios para poder gobernar tenemos que empezar a trabajar en conjunto en iniciativas para ir presentándotelas a los demás sectores para discutirlas estar preparados para estudiar las que nos envíen a nosotros tenemos que tratar de influir en la instalación de la agenda pública ¿quién conoce lo que está pasando en la negociación que se lleva adelante con la Unión Europea para la celebración del Tratado de Libre Comercio? ¿quién conoce la Argentina? ¿qué es lo que ocurre con eso? no veo que se hable de eso las cosas que se discuten en un acuerdo de libre comercio son cosas por las que hubo guerras golpes de Estado se financiaban dictaduras y nosotros no sabemos a pesar de que está en juego la industria nacional la pequeña y mediana tal vez no sabemos sus contenidos el trabajo nacional la legislación laboral la legislación ambiental la soberanía jurisdiccional y no sabemos nada ¿y quiénes si no los políticos tenemos que encargarnos de asegurarle a la sociedad un conocimiento suficiente como para brindarle la información y que ella tome partido después que le gusten cosas como la que acabo de mencionar le encantará apoyar a quienes impulsan este tipo de acuerdos bueno termino miren termino con Bolsonaro el hombre de la bolsa miren el otro día escuchaba en un programa de televisión gente inteligente que decía también me gustaría discutirlo ¿no? que no puede ocurrir lo mismo en Argentina porque decía que con el juicio de la Junta nos habíamos inmunizado contra los liderazgos autoritarios yo no creo eso yo no creo para nada eso creo que tenemos que tener mucho cuidado todavía no se han generado las condiciones sociales propicias para la aparición de liderazgos de esta naturaleza pero se puede generar la paciencia de la sociedad no es infinita la esperanza de la sociedad no es infinita se puede generar ¿creen que Bolsonaro hay en Brasil no más? supongamos que Brasil no tiene una cultura cívica una cultura tan democrática como la que tenemos nosotros yo creo que tiene la misma cultura democrática que tenemos nosotros ¿saben que en Austria hay Bolsonaro que están gobernando con la derecha la ultraderecha en Austria está gobernando en Alemania crece el partido neonazi y gana bancas en el parlamento en Italia la ultraderecha gobierna también en Grecia crece la ultraderecha en Holanda crece la ultraderecha en Francia el país de la revolución francesa tenemos el frente patriótico con Marile Pen que ahora suaviza pero va a mostrar su verdadera naturaleza en cuanto se den las condiciones políticas apropiadas ¿por qué no va a pasar algo semejante en la Argentina? les cuento lo que me preocupa hablo con muchísimos políticos porque ustedes saben que me reúno y critican con Miguel y con Margarita hacemos lo mismo y nos critican porque nos reunimos fíjense que desconcepto realmente bueno y hablamos y todos cuando le preguntamos nos dicen si, si, si ese riesgo existe claro, claro no son 35 años y se pueden producir además esas cosas son contagiosas está pasando en tantos lugares del mundo algo común subyacente tiene que existir no serán por casualidad esas cosas simultáneamente en tantos países ahora cuando uno le pregunta o espera que le digan que hay que hacer nada como dijiste Beatriz prender velas pedir misas o hacer procesiones para que no ocurran esas cosas eso es lo que nos queda bueno nosotros no nos vamos a quedar quietos por supuesto que nos preocupa quien es el próximo presidente pero entre todos los partidos políticos deberían preocuparse porque no aparece con Bolsonaro y para eso saben que tenemos que hacer empezar a trabajar y que la sociedad vea que es posible llegar a esa democracia con la que se come se cura y se educa muchísimas gracias muchas gracias Margarita Stolbizer Miguel Litschit y Ricardo Alfonsín vamos fuerte ese aplauso de nuevo gracias también a Alejandro Katz y a Beatriz Arlo y a todos aquellos y aquellas que se acercaron hasta aquí que vinieron a este encuentro progresista 35 años de democracia por una Argentina con igualdad y el don de la sinceridad si amas en vos en todo lo que pueda imaginar no me importa para dónde vas yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante cuando quieras caminar no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante a veces a veces pierdo los sentidos pensando el tiempo de partir no quiero irme de este mundo con mil cosas por decir no me importa no me importa dónde vas yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante cuando quieras caminar no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante y sin pecar de loco ni atrevido yo te elijo mi destino y mi camino por seguir si ya tuve solo demasiado quiero vivir a tu lado aunque quede por vivir y no me importa para dónde vas yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante cuando quieras caminar no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante y no me importa para dónde vas si te tengo por delante cuando quieras caminar no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante y andar andando por andar por un camino sin final y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir como te explico lo esencial de tu existencia para mí llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar no me importa para dónde vas yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante cuando quieras caminar no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante a veces pierdo los sentidos pensando el tiempo de partir no quiero irme de este mundo con mi cosas por decir no me importa no me importa dónde vas yo voy sin mirar atrás si te tengo por delante cuando quieras caminar no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante y si me caeré y si pecan el dolor que has tenido yo me elijo mi destino y mi camino por seguir y si me caeré y si me caeré no me importa lo que has tenido yo me elijo mi destino cuando quieras caminar cuando quieras caminar no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante y no me importa para dónde vas si te tengo por delante y cuando quieras caminar no me importa dónde vas no me importa dónde vas no me importa dónde vas quiero ser tu acompañante y andar andando por andar o irán a su final o irán a su final